Lo cierto es que David Chávez nos trae toda la previa de lo que fue este encuentro entre Melgar e Inter de Porto Alegre en Arequipa. Amigos de Zona Mixta, llegamos a la ciudad blanca de Arequipa. Melgar tiene otro partido histórico, otra cita con su larga historia. Va a enfrentar al Inter de Brasil. Primera vez que el equipo arequipeño está en cuarto de final de un torneo internacional y su público lo vive. La previa en Zona Mixta. ¡Venga! 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 ¡Avance! 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 ¿Cómo vive la previa de este partido? Eh, acá pues estoy viviendo con mi novia para que gane Melgar, ojalá, ¿no? Estoy apoyándole acá a mi pareja para que gane Melgar. ¿De qué tipo eres de Lima? ¿De qué tipo eres de Lima? No le voy a decir, ¿ah? Estoy de Cristal. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero va a ser de Melgar en algún momento? Ya la estoy convirtiendo. Ya me imagino que todos apoyando para que gane Melgar, ¿no? Sí, pronóstico para el día. Ya, dos, dos cero. ¿Usted, maestro? Uno cero. ¡Va a Melgar! ¡Vamos, Melgar! Gracias. Uno cero gana. ¿Vale de quién? De, de cuesta. ¿Usted no es de Melgar? ¿Es de Cienciano, pero no va a apoyar a Melgar? Claro, pero siempre el equipo peruano tiene que triunfar adelante. Siempre venir a apoyar al equipo peruano. El provincio siempre adelante y con mis compadres del sur. Es una satisfacción para todo el pueblo peruano, definitivamente. Mira, yo vengo a disfrutar el juego con mi hijo. Venimos a Estados Unidos. Por fiestas, por la familia. Y arriba Arequipa, arriba Melgar. Bueno, yo me dedico a lo que es la poesía lonca, la poesía de acá de Arequipa, mi tierra. Recícanos algo, por favor, para todo el país. Güey, no, pues para tú y todo el Perú. A este pacto y de versos al Melgar, los corazones alborotados van latiendo y los hinchas ya están alentando porque el dominó ya está jugando. Que timba, que timba de gran alegría cuando a la cancha sale el amor de mi vida. En el arco, vuelando de lado a lado, casi da peques todo un jandau. Y cuando tapó cabezudo, el gol del rival se volvió nulo. En la defensa tenemos a jóvenes promesas. Paolo Reina y Alejandro Ramos acompañados. Tenemos Pierre y Galeano. Y si se preguntaban dónde está Borsán, atrás lo encontrarás y ni una pelota dejará pasar. También está el gran Matías Lazo, que la banda de la selección ya se puso pues al brazo. Más para el mediocampo, el 10 de nuestro equipo, que Joelito se llama. Acompañado de Pérez Guedes y Tandazo. Y teniendo en el Chaca el referente, puede este equipazo. Desbordando por las bandas y pisando en el área, Iberico y Quevedo en el área, finalizando la jugada y marcando la diferencia, el gran Berni Cuesta, que si cuentamos sus goles llegamos pues a 150. Bueno, el partido hoy día va a quedar 3-0. 3-0 contundente y nos vamos a ver así con mucha diferencia. Y bueno, algún día espero recitar el poema a los chicos del FBC Melgar, que me lo puedan escuchar, porque ha sido un poema creado con mucha emoción, de todo corazón para los muchachos. Muy bien, muy amable. Gracias. ¿Qué les dejó el resultado? Un sabor amargo quizás por lo que se hizo, por lo que el equipo generó más situaciones de peligro. Sí, sí un poco. Más que nada el primer tiempo, donde creamos algunas situaciones que, bueno, no quisieron entrar por el arquero. Nosotros también tenemos nuestras armas, creemos en lo que tenemos que hacer, en lo que queremos, así que iremos en busca del partido, de la clasificación y nunca hay que bajar los brazos, siempre hay que ir por más. Él estuvo acá también, estuvimos conversando un rato, siempre es un gusto estar en contacto con él, así que bueno, no, todavía me queda mucho por delante, así que bueno, el tiempo dirá, el futuro dirá, pero bueno, hoy pensándome bien. Sí, siempre uno sueña con jugar en la selección, y más en un país que me ha acogido de esta manera. Sé que tengo muchos años por delante antes de poder concretar ese sueño, si es que lo es, entonces creo que todavía hay que pensar a futuro. ¿Qué te dejó el resultado? ¿De qué perspectiva lo ven ustedes para lo que será el partido en Brasil? Se dio un resultado que no esperábamos, salimos a hacer la cosa bien, hicimos el partido que queríamos, por ahí nos faltó un poco de efectividad, pero ahora tenemos que salir la otra semana y buscar el partido en Brasil. No vamos con eso de que no pudimos ganarlo en casa con la gente, no vamos con eso, pero sabemos que lo podemos pelear allá también. nosotros vamos ahí mentalizados a Brasil a tratar de hacer nuestro trabajo y poder pasar de ronda. El equipo va a ser algo lindo porque sabemos que siempre llena en el estadio, tiene mucha gente, y creo que eso también es una presión para la gente. No, la justicia no existe en el fútbol. Uno puede ser superior y puede perder, o puede ser totalmente superado y puede ganar. El resultado es el que es. El rendimiento fue del equipo muy bueno. Sí, te queda como un sabor medio amargo, pero la tranquilidad de saber que no fue algo circunstancial la llegada. Las llegadas se trabajaron. En Brasil la llave está abierta. Hoy lo estaba hablando con Juan Reynoso, el técnico de la selección. La defensa, Ramo 23, Alec también, 22-23, Erlazo 19, Reina 21, bueno, Cabrera 18. Es un equipo muy joven y hoy enfrentamos a un equipo con mucha jerarquía. Lógicamente, si uno cuenta con la presencia del entrenador de la selección, teniendo en cuenta que para Perú viene una eliminatoria, ya ahora dentro de un tiempo, y un mundial posible en el 20-26, y venís a ver chicos de 20, 22, 21, 18, seguramente es porque tenés el pensamiento de que de aquí a un año, dos años, cuando empiece el proceso fuerte de la selección, hay jugadores que van a tener 50, 60, 100 partidos en primera, y eso suma mucho. ¿Y el técnico de Bergar cuánto lo entusiasma que el entrenador de la selección venga a ver a jugadores jóvenes? ¿Cuánto lo entusiasma usted? No, mucho, porque yo lo conozco a Juan, nos hemos enfrentado muchas veces en México, él en Cruz Azul, yo en Atlas, y bueno, estamos a disposición para lo que él necesite, y seguramente en un tiempo veremos si a él le ha gustado, yo creo que sí, muchos de los chicos que hoy han jugado en este partido, teniendo en cuenta que hemos jugado cuarto de final de una Copa Internacional frente a un rival que es un monstruo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!